Volvió a caer chance millonario y dos ganadores en Cundinamarca se llevaron más de mil millones. Ya entregamos más de 12 mil millones de pesos en 2022. Juegalo en Supergiros o Surred. Saludos apostadores, son las 10 y 50 minutos de la noche y le damos la bienvenida al sorteo 6759 de Superastro Luna para este lunes 22 de agosto. Supervisan nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Atrévete a ser millonario, juega chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juegalo en todos los puntos de chance del país. Ganadores atentos, el número es 7, 5, 9, 3 y el signo es Virgo. Verifiquemos ganadores Superastro Luna. 7, 5, 9, 3, el signo es Virgo, 75, 93. Virgo, ¿está de acuerdo señor delegado? De acuerdo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.